un hombre llevó a las autoridades al lugar donde presuntamente abandonó el cuerpo de una joven que había sido reportada como desaparecida el hombre que presuntamente confesó haberle quitado la vida a una joven que estaba desaparecida desde el pasado 6 de octubre llevó a la policía esta mañana al área donde dispuso del cuerpo el cual fue hallado por los agentes cercano al área donde ayer viernes encontraron una bolsa negra con restos que resultaron ser de un animal según la policía el individuo identificado como carlos saint bravo de 29 años de edad y quien es conocido por su apodo fake taxi pr fue detenido ayer luego que agentes de la uniformada quienes llegaron al lugar mediante confidencias hallaran una bolsa negra con un cuerpo dentro que inicialmente se pensaba era el de jesiman méndez nieves de 24 años de edad y vecina del residencial márquez arbona quien fue secuestrada la semana pasada en arecibo no obstante los restos hallados anoche resultaron ser de un perro mientras que la uniformada teme que los restos encontrados esta mañana en un risco cerca de la residencia de saint bravo en el sector las marías del barrio esperanza pertenezcan a méndez nieves en lo que podría ser el decimoquinto feminicidio este año saint bravo fue arrestado ayer en el sector el green en el barrio dominguito de arecibo luego de que la investigación lo señalara como sospechoso tras el arresto el hombre confesó los hechos así como el lugar donde dispuso del cuerpo de la víctima según la policía el individuo quien se encuentra bajo custodia policial alegó que había discutido con la mujer porque le debía dinero méndez nieves fue vista por última vez el viernes 6 de octubre en horas de la tarde en la avenida constitución cerca del cdt marrero en arecibo los agentes habían recibido confidencias de que la joven había sido golpeada y secuestrada por un individuo con el que se sospechaba mantenía una relación el agente carlos cruz román supervisado por el sargento reinaldo jiménez y la teniente francesca barreto estuvieron a cargo de la investigación el caso se encuentra bajo consulta con la fiscal yolanda pitino de la fiscalía de arecibo para determinar la radicación de cargos correspondientes mientras que fue acusado el sospechoso de haberle quitado la vida a otro hombre en un intercambio de carros cargos criminales fueron radicados contra un hombre sospechoso de haberle quitado la vida a tiros a otro hombre en el cementerio borinquen memorial park de caguas luego de que se encontraran para una transacción con unos carros la fiscalía sometió cargos contra joseán morales santiago de 38 años de edad y vecino de caguas por haberle quitado la vida a una persona y violaciones a la ley de armas según la investigación de la policía la mañana del pasado miércoles 11 de octubre el imputado presuntamente le disparó a michael losano agosto de 27 años de edad ambos se conocieron a través del marketplace de facebook y se encontraron para realizar un intercambio de vehículos de motor acto que la víctima dejó sin efecto porque el vehículo adquirido tenía un gravamen esto provocó que el sospechoso presuntamente le disparará a losano agosto hiriéndolo de bala la víctima perdió la vida posteriormente la fiscal inés escobales ordenó radicar cargos a morales santiago por haberle quitado la vida a una persona disparar en un lugar público portar un arma de fuego apuntar con un arma de fuego y destrucción de evidencia la jueza yaritza santiago san antonio del tribunal de caguas determinó causa probable para arresto y le señaló al acusado una fianza de 1.1 millón de dólares morales santiago no pudo prestar la fianza y fue ingresado en prisión la vista preliminar del caso será el 31 de octubre de 2023 las autoridades arrestaron a un hombre que presuntamente amenazó a su espareja con quitarle la vida en atillo según la pesquisa el imputado quien fue identificado como félix parrilla batista de 62 años de edad presuntamente amenazó con quitarle la vida y profirió palabras a su espareja en presencia de menores de edad ayer viernes 13 de octubre de 2023 el caso se consultó con la fiscal natalia guzmán rodríguez quien instruyó radicar cargos por maltrato maltrato agravado en presencia de menores de edad y maltrato mediante amenaza tras escuchar la prueba la jueza angela díaz escalera del tribunal de primera instancia de arecibo determinó causa para arresto por los delitos mencionados y le fijó una fianza global de 20 mil dólares al no poder prestar la misma parrilla batista fue ingresado en la cárcel de bayamón y la vista preliminar fue fijada para el miércoles 25 de octubre de 2023 la agente quisiera quiñones betancourt adscrita a la división de violencia doméstica del negociado de la policía de puerto rico área de arecibo bajo la supervisión de la sargento jéssica pérez vélez investigó el caso las autoridades se encuentran en la búsqueda de los sospechosos de robar más de una treintena de tanques de gas agentes del negociado de la policía de puerto rico adscritos a la división de robos y delitos contra la propiedad del 6 de bayamón solicitan la cooperación de los ciudadanos para identificar a estos dos individuos sospechosos de apropiarse de más de una treintena de tanques de gas de dos gasolineras en guaynabo la primera apropiación ilegal se reportó el 11 de octubre de 2023 en el garage puma localizado en la carretera número 1 en el barrio río en guaynabo donde hurtaron 18 tanques de gas de 20 libras cada uno valorados en 1260 dólares que se encontraban guardados en unas rejas la segunda se registró al día siguiente en el garage puma que se ubica en la avenida gonzález justi del mismo municipio de donde se apropiaron de 18 cilindros de gas luego de romper el candado donde se encontraban guardados y también es buscaba a una mujer sospechosa de timar con cartas del tarot agentes de la policía del área de bayamón buscan dar con una mujer sospechosa de cometer un timo con la lectura de cartas del tarot según se informó en un comunicado de la uniformada los hechos que se le imputan ocurrieron el pasado 10 de noviembre de 2022 pero no fue hasta junio de este año que el perjudicado lo reportó según la investigación el hombre víctima en el caso solicitó los servicios para la lectura de cartas a través de la página de internet llamada julia lectura de tarot la sospechosa le solicitó que como parte del ritual desembolsara 5 mil dólares en efectivo y comprara una cadena en oro de 14 kilates valorada en 5 mil dólares que le serviría de amuleto supuestamente la prenda sería trabajada y devuelta al comprador luego de entregar lo solicitado el creyente alega que perdió contacto con la mujer la sospechosa fue identificada como grecia soto pero presuntamente también utiliza nombres como julia y victoria la policía difundió su foto para intentar dar con su paradero si usted tiene información que ayude a esclarecer este caso o a identificar a esta mujer comuníquese de manera confidencial con la policía al 787 343 2020 la investigación es realizada por agentes de la división de delitos contra la propiedad robos y fraude del cuerpo de investigaciones criminales de bayamón